Una fuga de más de 23.000 litros de amoníaco provocó que al menos 30 personas fueran hospitalizadas y unos 400 obreros evacuados del parque industrial que se ubica al sur de Hermosello, Sonora. El incidente comenzó a las 21.30 horas del domingo, cuando el chofer de un tractocamión pretendía enganchar a una pipa y al errar la maniobra, este desestabilizó y volcó la cisterna contenedora del gas tóxico. Según explicó Juan Francisco Mati Ortega, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. Residentes de las colonias del sur de Hermosillo, como Las Lomas, Nuevo Hermosillo, Perisur, Altares, entre otras, fueron evacuados del sector, mientras personal de bomberos retiró del área afectada a trabajadores del parque industrial. Hombres, mujeres y niños fueron trasladados en ambulancia de la Cruz Roja a distintos hospitales. En tanto que personal de protección civil, bomberos y policía municipal trabajaron para controlar la situación y despejar el área de riesgo. Con información de Corresponsales Noticias, Cadena 3.